Bueno, le vamos a contar a nuestra audiencia que hoy nuestra intención era hablar primero con Gustavo Fabre y luego con Ricardo Gutiérrez. ¿Qué pasa? Había elecciones en el centro de martilleros, Gustavo Fabre encabezaba una lista, Ricardo Gutiérrez encabezaba la otra lista, la idea era poder charlar con los dos. Bueno, finalmente, yo no sé si las elecciones no se van a dar, ahora nos lo va a explicar Ricardo, le pedimos a Gustavo Fabre si quería salir igual al aire para explicar la situación, prefirió que no, en cambio Ricardo Gutiérrez sí nos va a contar qué fue lo que ocurrió. Ricardo, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO, ¿cómo estás? Buen día Claudio, buen día Rodolfo, ¿cómo les va? ¿Qué pasó acá? ¿Impugnaron la lista de ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y a ver, un sainete, ¿te gusta un poco el teatro? El teatro es bueno, el sainete es cómico lo único. Y esto es medio, es trágico, Mico. Nada más que en lugar de ser en un solo acto, estos fueron varios. Lo fundamental es que para hoy está prevista la asamblea a las 18 en la sociedad rural, por una cuestión de los protocolos del COVID y demás, no se puede hacer en nuestra propia institución. la asamblea anual donde se tiene que aprobar la memoria y balance y luego de eso las elecciones que se tendrían que haber hecho el año pasado y por el tema de que cayeron justo cuando ya estábamos en cuarentena no se realizó. Y la otra, la asamblea normal de este año, que se tendría que haber hecho también en marzo, porque así lo indica el estatuto, y estaba propuesta justamente por lo mismo, por el tema de COVID. Sí. Y bueno, la comisión directiva, que actúa como si fueran, como cuando nosotros éramos chicos, los dueños de la pelota. ¿Te acordás cuando ibas al potrero y el dueño de la pelota era el que decidía quién jugaba y quién no? Bueno, eso es lo que está pasando porque el estatuto del centro de martilleros, que es un estatuto viejo, y entre una de las propuestas de la lista que encabezo era reformarlo por una cuestión de que necesitamos que esté ayornado a los tiempos que corren, el estatuto dice que la comisión directiva es la que oficializa las listas y quién decide, quién participa y quién no. Y es lo que pasó, la comisión directiva decidió que haya una sola lista, que es la de justicia oficial, que está formada justamente por miembros de la comisión directiva. A ver, perdón, a ver si entiendo. El estatuto dice que solamente la comisión directiva está capacitada en permitir quienes participan y quienes no en una futura elección. Exactamente, sí. Pero es poco democrático eso. Bueno, yo quiero pensar que los socios fundadores en ese momento eran todos amigos y no estaban... Tandil era una ciudad más chica, el centro de martilleros era mucho más chico, hoy somos 160 socios donde hay distintas ideologías, distintas posturas, distintas formas de ver el futuro de la profesión, distintas formas de pensar, de ayudar a los colegas, porque en definitiva el centro de martilleros de Tandil está para eso, para agarrar y ayudar a sus socios, capacitarlos, brindarles apoyo en lo que es el ejercicio profesional. Pero lamentablemente la realidad es esa. Tenemos un estatuto que es de cuando se fundó el centro de martilleros y dice que la comisión directiva es la que toma la decisión final de qué lista puede participar de las elecciones o no. Correcto. Estamos hablando con Ricardo Gutiérrez. Básicamente, ¿cuál fue el argumento? Ricardo, perdón, vos estás hablando y Rodolfo te está intentando hacer una pregunta. Sí, por favor. Sí, consultaba Ricardo lo que tiene que ver con esta decisión que tomó la comisión directiva, ¿cuál es el argumento? ¿Hay algún tipo de cuestionamiento legal, algo en lo cual se haya planteado como elemento para no permitir esta lista opositora? Bueno, el estatuto tiene una particularidad que dice que las autoridades se renuevan por mitades, o sea, en una elección se renueva lo que es presidente, secretario, tesorero, primer vocal, tercer vocal y así sucesivamente. Y al año siguiente se renuevan lo que serían los pro, vicepresidente, prosecretario, protesorero, seguro vocal y así sucesivamente. El año pasado hubo un llamado de asamblea que no se llevó a cabo porque cayó justo después de que nos encerraron por el tema de pandemia. La asamblea no se realizó. Por consiguiente, la lista que había presentado se cayó. Y este año, hace 30 días, como le indica el estatuto, o 30 o 20, en este momento no recuerdo, la comisión directiva hizo un llamado a asamblea y a elecciones que está publicado como corresponde en los medios públicos porque un llamado a asamblea es un documento público, está publicado en los diarios. Donde en uno de los ítems había varios, el número 3 citaba a elecciones de los cargos de presidente, tesorero, secretario y demás. Y en el otro punto llamaba a elecciones a cubrir los cargos pro, vicepresidente, protesorero, prosecretario y demás. ¿Por qué la diferencia? Porque el que hoy hipotéticamente fuera electo en los cargos pro, iba a tener un mandato solamente hasta marzo de este año, de este próximo año, que es cuando se realiza la nueva asamblea. El estatuto dice que la asamblea se tiene que realizar dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio. El cierre del ejercicio es el 31 de diciembre, dentro de los 3 meses tiene que haber llamado a elecciones y se tienen que realizar las elecciones de acuerdo al estatuto. Correcto. Ricardo, te pregunto, ¿qué acciones van a realizar ustedes? Por lo pronto hoy lo que estamos pidiendo es que vayan todos los socios a la asamblea. Es importantísima la participación del socio en la toma de la decisión de qué es lo que va a pasar. Porque el socio, o sea, la asamblea es la que termina decidiendo si las resoluciones de la comisión directiva son correctas o no. Entonces, hoy tranquilamente los socios pueden decidir de que lo que hizo la comisión directiva está bien, pueden decidir que está mal y declarar nula la resolución de aceptar una sola lista, o les puede revocar el mandato, está contemplado en el estatuto también. Si hoy un colega plantea revocarle el mandato a la comisión directiva y la mayoría lo vota, puede llegar a pasar. Y si no pasa eso, lamentablemente esto va a terminar judicializándose con todo lo que viene atrás de eso, que para una asociación civil no es nada bueno. No, claro. Porque terminamos, a ver, ya pasó con la PYMED hace un tiempo, por cuestiones similares terminó intervenida y todos sabemos lo que le pasó a PYMED y lo que les está costando hoy levantar la institución. Ricardo, te pregunto, esto a partir de un colega tuyo que me decía lo siguiente, dice, ¿no te extrañe que en un futuro cercano pueda haber dos centros de martilleros? ¿Para tanto es...? Fue algo que un socio tiró en el grupo de WhatsApp de socios. Ah, de ahí venía entonces. ¿Cómo? Digo, de ahí venía el comentario que me hicieron. Sí, yo espero que no, realmente. Sería una gran pena. El Centro de Martilleros de Tandil es una institución que tiene muchísimos años. Fue la cuna del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, que se formó en Tandil, se hizo la reunión en Tandil. Es un centro que a nivel de otras instituciones similares está muy bien conceptuado. Sería una gran pena que termine el centro dividido. Pero bueno, es como te decía recién, en definitiva es una decisión que van a terminar los socios. Por eso es importantísimo, lo reitero, que hoy vayan la mayor cantidad de socios posible a manifestar cuál es su voluntad. Finalmente, Gutiérrez, estamos ya sin tiempo. A las 6 de la tarde, Sociedad Rural en el predio ferial o en la Avenida Santa Marina? En el predio ferial. Perfecto. Muchas gracias, Gutiérrez, estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Ricardo Gutiérrez, así que hoy a las 18 de la Asamblea en la Sociedad Rural, predio ferial de la Avenida Pedersen. Exactamente, allí es el lugar de la Asamblea.